Ya vamos a empezar. Gracias Fernanda. Buenas noches, Linc. Buenas noches, Jocelyn. Bienvenida. Bueno, buenas noches, sean bienvenidos todos. Vamos a iniciar con nuestra clase de hoy. Sí, estábamos viendo la cuestión de las técnicas bibliográficas y documentales de investigación. Entonces, ya vimos el uso de la biblioteca. Ya estuvimos viendo también las citas y las referencias bibliográficas, las diferencias entre cada una, cómo podemos utilizar el Word para hacerlo de una mejor manera. El sistema de citas APA, que es lo que más nos interesa ahorita. Y el día de hoy vamos a ver las fichas de trabajo. Todas en formato APA, ¿ya? Entonces, es lo que vamos a ver el día de hoy. También, que para finales, para hoy o mañana, no. Pero, pero, mejor mañana en la mañana, ya publicarles sus notas. En estas van a estar incluidas ya de una vez las notas de los estudiantes, que el día de ayer hicimos el examen extraordinario. Ya, entonces, cualquier situación que se registre, si falta alguna nota, alguna cosa, todo lo vamos a hacer en clase, por favor, ¿ya? Cualquier cosa, nos reunimos, si ustedes me dicen acá en clase, entonces platicamos, ¿ya? Entonces, por favor, no me van a estar dejando post cuestiones ahí en el grupo, ¿ya? Sino que todo es acá, ahora si no, ya tienen mi correo y me pueden escribir al correo, que es el canal oficial para que nos comuniquemos, ¿ya? Entonces, todo en las líneas del respeto, ¿ya? Entonces, se los digo para que lo tomemos en cuenta, ¿ya? Entonces, sin más, les voy a compartir pantalla y vamos a ver nuestra clase del día de hoy. ¿Me dicen si ya se ve? ¿La presentación? Sí, licenciada. Sí, se admira. Muchas gracias. Muchas gracias. Disculpen ustedes, aquí no le cambié la cosa, maestro lo tenía preparado ya desde febrero, entonces, y también la he estado actualizando, ¿ya? ¿Link de qué, Renato? Si existiera algún grupo de información de WhatsApp de este curso, licenciada, quizás ahí. Perdón, es que todavía no hemos estado después. ¿Algún grupo de WhatsApp para información? No sé si ustedes tienen, yo manejo con ustedes el grupo de Facebook, que es en donde les comparto información. Revise su libro, David, y veamos las temáticas que estamos tratando. Ya ves, estamos en la tercera unidad. Entonces, por favor, vamos a empezar. Entonces, a ver, les pregunto a ustedes, ¿han utilizado las fichas? Sí, licenciada, ¿para qué les han servido? Cuéntenme. Para estudiar, para repasar, informe a temas. Ajá, estudiar, repasar. ¿Qué temas? ¿Cómo las usaban para estudiar? Cuéntenme. No necesariamente ustedes, los demás. Posición. ¿Para? Posiciones. Para exponer. Ajá. ¿Qué anotaban en sus fichas? Cuéntenme. Lo más importante. Lo más importante. ¿Lo más importante sobre? ¿Sobre los temas destapados? Sobre lo que ustedes van a tratar. Ustedes tienen toda la razón para estudiar, para repasar, para ordenar qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, ¿ya? O sea, todos en algún momento hemos usado las fichas, ¿ya? Y lo hacemos, miren, hay distintas formas de hacerlas. Según sea el autor, puede ser Ernesto Hernández Sampieri, que es uno de los gurús de la cuestión del, lo han comercializado bastante con la cuestión de la investigación. Según sea la ciencia, según sea el autor, vamos a encontrar distintas maneras de organizar nuestros trabajos, nuestras fichas. Entonces, lo que nosotros vamos a tomar es una manera personal de cómo organizar nuestros datos, de cómo organizar nuestras ideas para aprovechar de una mejor manera la información y también nosotros aprender, ¿ya? Que ese es el fin primordial. Entonces, son distintas fichas, ¿ya? Nosotros plasmamos antes de empezar a hacer nuestras fichas. Les recomiendo planificar qué es lo que vamos a hacer, ¿ya? Eso lo tenemos que tener, miren, bien clarito desde el inicio. Y esto, estas preguntas, estas tres preguntas que les propongo acá, las tenemos que pensar, ¿ya? Antes de aventurarnos porque las fichas pueden ser el primer paso para escribir ya nuestros textos formales, ¿ya? Entonces, primero tengo que escribir, o sea, primero tengo que preguntarme sobre qué voy a escribir, ¿ya? Si estoy preguntándome sobre qué voy a escribir, quiere decir de que antes de tener claro esto, yo ya tuve que haber revisado la información. Se recuerdan todos los pasos, la cuestión de que vamos a ir a buscar los libros, vamos a hacer esa separación de la información. O sea, aquí toda esa cuestión de coherencia, de determinar cuáles son las fuentes primarias, cuáles son las fuentes secundarias, tiene mucho que ver, ¿ya? Entonces, eso tenemos que tenerlo bien claro. Entonces, debemos de conocer sobre qué vamos a escribir, ¿ya? Eso es planificar. O sea, tal vez no lo vamos a hacer a responderlo, sino que lo vamos a responder de una manera organizando las cosas. La segunda pregunta que tenemos que tener claro es, ¿cuál es el propósito, ya? ¿Por qué quiero escribir? O sea, sería el por qué, ¿ya? ¿Qué pretendo hacer con esto? Entonces, ustedes me dieron ya algunas respuestas. Y tomo acá y me dijeron, voy a estudiar, voy a repasar. ¿Y por qué voy a estudiar y voy a repasar? Para ganar el examen, para exponer bien. Porque al momento en que estoy organizando la información, pues, pretendo llevar un orden de las ideas que quiero tratar, por ejemplo, ¿ya? Ahora, pretendo que no se me escape algún detalle. Y muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, de que hay gente que cuando pasa dice que a exponer y ahí uno se da cuenta si la persona se preparó o no. O cuando les toca a ustedes, uno dice, yo hago el texto, vos haces tal y tal cosa y vos pasas a exponer. ¿Y por qué vos pasas a exponer? Porque vos te sabes las cosas. O no lo hacen ustedes en sus grupos, díganme si no. Sí. Bueno, entonces, pero en algún momento, cuando ustedes ya vayan a ser profesionales o antes están formando para ser abogados, y recuérdense que el abogado está bien preparado con la verba, ¿ya? Tiene que saber muy bien qué manejar el público, qué manejar la información. Entonces, tenemos que organizar primero esas ideas. Y la otra situación es de que tenemos que tener claro a quién va dirigido lo que nosotros queremos escribir. Porque muchas veces no escribimos, escribimos como hablamos. Y entonces, recordémonos que estamos en un espacio académico y entonces tenemos que escribir para gente académica, ¿ya? Pero tenemos que tener el cuidado de que nos entiendan qué es lo que queremos dar a entender. Y tenemos que tener también presente de que nosotros vamos a elaborar un pequeño texto. Y para escribir tenemos que utilizar los signos de puntuación. Y eso es fundamental, ¿ya? Eso ya vamos a ver más adelante algunas situaciones que nos van a servir para eso. Entonces, nosotros debemos de tener claro qué es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí vamos a preparar un pequeño texto, ¿ya? Para fichas de trabajo, ¿ya? Entonces, ese es un primer paso. En el proceso, nosotros vamos a tener ese momento de redactar ese pequeño trozo de ideas. Karina está entrando y saliendo. Ese pequeño trozo de ideas, entonces tenemos que planificarlo muy bien, ¿sabes? O sea, hay que redactarlo. Recordémonos que acá no podemos utilizar las, ¿cómo se llama? Las abreviaturas que no sé ni cómo las introdujeron a las redes sociales que han venido a descomponer mucho la cuestión del lenguaje, ¿ya? Entonces, es un contexto académico, ¿ya? Podemos utilizar también, para el caso de estas fichas, les recomiendo utilizar los datos bibliográficos como lo manda, como lo establece el sistema APA, ¿ya? Porque generalmente en las fichas nosotros no colocamos, no en todas las fichas colocamos todos los datos bibliográficos de los documentos. Entonces, para identificar nuestras fichas, coloquemosle temas, título, algunas veces, dependiendo qué es lo que queremos hacer, ¿ya? Y les aconsejo esto porque al momento en que estemos buscando la información, nosotros la tenemos que encontrar de una manera inmediata. Entonces, eso es, eso nos ayudará a no tener que, por ejemplo, perder mucho tiempo al estar haciendo el trabajo, ¿ya? Entonces, la información está disponible de una manera inmediata. Entonces, eso es una de las situaciones que se prestan para hacer con las fichas bibliográficas. Y hay distintos tipos de fichas, podemos encontrar desde las que nos van a servir a nosotros para pasar a exponer, como también un poco ya las más formales en el sistema de investigación. Entonces, podemos usar citas textuales, resumen, paráfrasis, combinadas, dependiendo cuáles sean las necesidades del trabajo que nosotros estemos realizando. Así va a ser el tipo de ficha que nosotros vamos a diseñar, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, toda esa información, ¿de dónde la vamos a disponer? Pues, bueno, de los materiales, de los libros, de las revistas, de los periódicos, ¿ya? Porque hay hemerográficas también y dentro de las hemerográficas están las de periódicos y las de revistas, ¿ya? Entonces, vamos a, ¿cómo se llama? A tenerlas, a tener ese cuidado. Otra situación también, de que estas fichas, ustedes se recuerdan, ¿cómo las hacían en la primaria o en los básicos? Y no me digan que no, porque, y no se queden callados, porque yo sé que hacían. Se hacían manuales, licenciada, y ya después ya las comprábamos en las librerías. Solo era para llenar, pero de forma manual. O sea, son en físico. Incluso utilizábamos aquel famoso fichero, o hacíamos nuestra cajita y ahí metíamos las fichas, ¿ya? Entonces, pues, de la forma que ustedes más se les facilite, de esa manera se hacen. Hoy podemos disponer de distintas bases de datos. Por ejemplo, Excel es una buena herramienta. Hay otra herramienta que se llama Mendeley, que ayuda a organizar la información, ¿ya? Entonces, pero si nosotros queremos, podemos fichar incluso hasta en nuestro cuaderno. O utilizar una hojita y la doblamos y, bueno, vamos viendo qué ficha va a ser la que estamos diseñando. Y coloquemosle también número para identificar la investigación. Entonces, nosotros debemos de hacer una revisión, ¿ya? De tanto de la información y vamos a ir viendo si estamos logrando lo que queremos. Tenemos que tener muy presente de que el párrafo que vayamos a utilizar vaya acorde a una estructura no tan acabada, pero por lo menos que dé una presentación de una situación académica, ¿ya? Entonces, tenemos que saber usar los signos de puntuación. Tenemos que expresar nuestras ideas por escrito de una manera clara, ¿ya? Para hacer las fichas se recomienda de que nos centremos en una idea. No mezclemos las ideas porque si las mezclamos puede que vaya, pues vamos a tener un desorden. Entonces, es mejor de que haya una sola idea para que una ficha trate solo de un tema, ¿ya? Para llevar un mejor, para organizarnos nosotros, ¿ya? Entonces, pues, si tenemos dudas sobre algunas palabras, para eso están los diccionarios, utilicémoslo. Y tener presente de que son trabajos que van dirigidos al público para nosotros. En el caso de nosotros es una cuestión académica. Entonces, eso es el fin principal de estas fichas. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a, ¿qué son? Pues, las fichas son herramientas de trabajo, son herramientas que nos pueden ayudar también en la investigación, que nos ayudan a registrar información y a que las personas que, en el caso de nosotros, disponer de esa información de una manera inmediata, ¿ya? Entonces, para hacerlas tenemos que tener claridad qué es lo que queremos y ser concisos, ¿ya? Por eso les digo, solo una idea plasmemos en una ficha. No estemos revolviendo porque si no, ay Dios, nos vamos a ir, vamos a ir perdiendo el tiempo. Entonces, lo que queremos nosotros es ahorrar tanto tiempo y también los esfuerzos. Entonces, las fichas de trabajo son esos documentos, esos que los podemos tener de forma digital o de una manera física, ¿ya? Entonces, la cosa es de que sepamos también almacenar bien nuestra información. Ahora tenemos el famoso drive y también tenemos, está toda la cuestión de la información que puede estar en la nube, ¿no? Entonces, pues, espacio para almacenarla está, ¿ya? Entonces, ahora si la queremos tener inmediato así en físico, pues, las vamos organizando. Entonces, ¿qué funciones cumplen? Bueno, diversas funciones. Primero, nos ayudan a recolectar la información de las fuentes, o sea, de los libros, de las revistas, ¿ya? De la fuente primaria, la fuente secundaria, depende. Para estudiar nos permite hacer relación de conceptos, o sea, una, cómo vamos relacionando el concepto, por ejemplo, vida, ¿ya? ¿Qué es lo que conlleva, ya? Entonces, diferentes tipos de conceptos. Las tenemos que tener ordenadas porque ese es el fin de este instrumento para que al momento en que estamos exponiendo, por ejemplo, hay personas, en mi caso, hablo de lo poco que conozco, en mi caso, cuando voy a exponer, me gusta tener en físico, ¿ya? Es mi tico. Ustedes le pueden decir, ya, cada quien tiene sus distintas mañas, ¿no? Pero la cuestión que me transmite un poco de tranquilidad es de que si no me logra fallar la tecnología, entonces tengo por lo menos unas fichas en donde tengo organizada la información y puedo exponer, puedo decir, puedo estudiar, ¿ya? Porque tengo organizadas las ideas en un papel, ¿ya? En un papel que es una ficha. Entonces, lo que hago es numerarlas y entonces ahí voy con las ideas para que vayan, porque yo considero que es importante y entonces de esa manera voy exponiendo, ya, cuando las uso para exponer. Ahora, cuando son, cuando tengo que fichar de bibliografía, de citas, entonces ahí ya es otra situación, ¿ya? Entonces, es para uso interno. Bueno, lo que les digo, permiten también de que estando organizadas las vamos a encontrar rápido, tenemos que almacenarlas en carpetas dependiendo cómo organicemos nuestra información en la misma computadora, ¿ya? Entonces, aconsejables solo traten de una idea, ¿ya? Entonces, podemos utilizar de una hasta las fichas que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, sobre aconsejable también hacer por temas, ¿ya? Entonces, irlas relacionando para que así no vayamos a revolver toda la información que tengamos, ¿ya? No sé si tienen alguna duda. Todo va bien hasta el momento. Sigo entonces. Entonces, nos pueden servir para exponer en público, para organizar las ideas, las podemos tener en base de datos y también nos ayudan a estudiar para los exámenes. Entonces, pueden ser una herramienta bastante efectiva para sus exámenes. Como ustedes pueden, algunos dicen, pues, a mí me sirve utilizar un mapa conceptual, otro dice un mapa mental, otro me dice, no, a mí el cuadro comparativo, no, yo uso una ficha y ahí voy escribiendo, voy ordenando las situaciones, ¿ya? Entonces, cada quien tiene su forma de utilizarlas y de servirse de ellas. Entonces, se aconseja que en las fichas, en todas las fichas yo aconsejo, ya como les digo, hay distintos autores, hay distintos manuales, pero aconsejo identificar primero en qué parte me van a servir, ¿ya? Y colocarle todos los datos bibliográficos a todas las fichas para que sepa la procedencia de la información, ¿ya? Y colocarle, pues, dentro de estos datos, tienen que ser los del formato APA, apellido, sin nombre del autor, título, toda la cuestión editorial. También cuando la información puede estar en físico o en electrónico, hay algunos casos de, ¿cómo se llama? De que no, los sitios dejan de existir o deja de existir la revista. Entonces, debemos de colocar la fecha en que consultamos y colocar también el URL o el DOI de donde se extrajo la información para que de esa manera nosotros estemos, la información está acreditada, ¿ya? Entonces, pues, si es un trabajo académico, debemos de tener bien claro de que los sitios que nosotros estamos visitando para hacer nuestro trabajo es un sitio académico, ¿ya? Entonces, en este caso, un ejemplo de una ficha bibliográfica puede ser de libro, revista, etcétera. Entonces, acá tenemos este libro, el autor se llama Alfredo Guerra Borges, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el año en que se publicó el libro, ¿ya? Que está entre paréntesis. Y el título, Guatemala, 60 años de historia económica. Entonces, agarra de 1944 hasta el 2004, ¿ya? Entonces, pertenece a la segunda edición. Una colección que se llama Historia Biblioteca Básica de Historia de Guatemala y la editorial es Serviprensa, ¿ya? Esos son los últimos datos. Entonces, esta es una ficha bibliográfica. Este es un libro en físico que sí existe, ¿ya? Entonces, y lo pueden ustedes gustar. Dentro de estas fichas, también encontramos la ficha cita textual, ¿ya? Entonces, acá vamos a hacer una cita de un tema específico. Vamos a colocar entre paréntesis, entre comillas, perdón, la cita. En la parte de arriba le vamos a colocar todos los datos bibliográficos, ¿ya? Todos, 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 para que sepamos de dónde viene el autor, título de la obra, la página y los datos editoriales, ¿ya? Y entonces, la utilización de las comillas. Entonces, veamos, pues. Rubio, ¿ya? Eduardo Rubio, el año 2017. El libro se llama Desde el Cuartel, Otra Visión de Guatemala, ¿ya? Este es un militar que escribió sobre el conflicto armado en Guatemala y entonces causó un boom en el año 2017 porque incluso hasta le querían suspender el título de general, ¿ya? Entonces, estamos hablando de un militar que hablaba de la institución armada. Entonces, es la primera edición y la editorial es FG Editores. ¿Qué dice este señor? Bueno, pues, aquí está hablando que es un coronel, la cita es, soy un coronel del Ejército de Guatemala con 25 años de servicio en la institución que me da de comer a mí y a mi familia. Soy un fiel admirador del coronel Jacobo Árbez Guzmán y eso lo puso, lo dijo en la página 12 de su libro, ¿ya? Entonces, me interesaba, ahí solo nos interesa la cita. Entonces, tenemos, abrimos comillas y cerramos de una vez y se coloca la página de donde se extrajo la información, ¿ya? La siguiente es la ficha cuando estamos parafraseando un documento, ¿ya? Cuando digo así parafrasear, es de que debemos de tener presente de las ideas del autor, ¿ya? Nosotros debemos pasar esas ideas con nuestras palabras, pero sin alterar la idea original, ¿ya? Aquí no le vamos a colocar comillas, ¿ya? Entonces, tenemos un ejemplo. El libro es de Julio Castellanos Cambranes, ¿ya? Entonces, ahí Castellanos, 1996 y se llama Café y Campesinos. Los orígenes de la economía de plantación moderna en Guatemala, entre 1853 a 1897. Es la primera edición, ¿ya? País, lugar, Madrid. Y la editorial es la editorial Catriel. Entonces, ¿qué nos dice? ¿De qué nos habla? ¿Cómo vamos a parafrasear? Habla sobre que el Estado de Guatemala es conservador, ¿ya? El Estado conservador de Guatemala veía a la población indígena como persona que debía ser considerada merecedora de protección. Esto con fines de explotación. Es decir, que el Estado de Guatemala dice, pues, bueno, debemos de proteger a la población indígena, ¿ya? Pero por detrás lo que lleva implícito esa protección es, pues, bueno, aprovecharse del trabajo, en este caso, para la producción de café, que es un trabajo, era un trabajo forzado, ¿ya? Entonces, por eso es de que esa es la idea que transmite don Julio Castellanos Cambranes, ¿ya? Bueno, en el caso de la ficha resumen, esta ficha resumen, el propósito es presentar un resumen, bien sea de un artículo, de un libro, de un periódico o de un tema, ¿ya? De cualquier documento que nosotros en este momento estemos leyendo, ¿ya? Entonces, debemos de tener bien claro, ¿ya? La idea general de la investigación, ¿ya? Entonces, puede ser de que vamos a hacer un resumen total del libro con pocas palabras o del libro o del documento o de la investigación, ¿ya? Entonces, tenemos que centrarnos, como les decía, en la idea principal. Si queremos y podemos relacionarlo con ideas secundarias, lo podemos hacer, pero aconsejo de que nos centremos en la idea principal, porque las otras únicamente van adheridas a la central. Entonces, aquí trato de resumir de qué trata el libro. Entonces, el libro es del historiador Arturo Taracena y habla sobre el placer de corresponder, ¿ya? Que es una correspondencia entre Luis Cardoza y Aragón, ¿ya? El escritor Enrique Muñoz Meani y Jorge Luis Arreola, ambos abogados, ¿ya? Que tuvieron, ellos fueron funcionarios públicos durante los gobiernos revolucionarios, ¿ya? Entre el 45 y 1951, entonces, el libro es de la editorial universitaria, ¿ya? Es de aquí en Guatemala. Entonces, estos señores tenían una visión bastante profunda y analítica de la Guatemala revolucionaria de ese entonces. Entonces, las cartas es correspondencia política que estaba entre funcionarios y que posteriormente, que también eran bastantes escritores, ¿no? Muy pocas veces en Guatemala se ha tenido a gente pensante en puestos públicos, ¿ya? Sin necesidad de tanto asesor. Entonces, la correspondencia, o sea, aquí estoy haciendo un resumen, ¿ya? De lo que trata el libro. La correspondencia que se dirigían, Cardoza y Aragón, Enrique Muñoz Meani, ¿ya? Y Jorge Luis Arreola, en el periodo revolucionario nos presentó una visión profunda de cómo estos funcionarios veían a Guatemala en la época revolucionaria. Entonces, eran muy analíticos y bastante realistas de las situaciones de ese momento. Y las cartas no solamente eran cartas entre amigos, sino que eran cartas con un amplio sentido político. Entonces, por eso le denominé correspondencia política al resumen, ¿ya? Bueno. ¿Van quedando claros cómo se enfoca cada una de las fichas? Disculpa que se ande preguntando cada rato, pero... Sí, les doy. Bueno. En la cuestión de la ficha comentario, se tiene que tener una postura, es una opinión personal que ustedes van a asumir, ¿ya? Sobre determinada, determinado tema, ¿ya? Esto se hace posterior a que nosotros hayamos realizado una lectura del libro, ¿ya? Y cuáles son nuestras reflexiones, nuestras posturas, ¿ya? Aquí tenemos que asumir posturas. Entonces, pues bueno, vamos a colocar la información del texto. Tenemos que colocar el tema, consejo colocar tema. También, si se puede colocar el capítulo de la sección, capítulo o sección de donde lo estamos tomando y cuál es nuestro tema personal. Entonces, por eso es comentario. Entonces, venimos acá y aquí está el ejemplo. Este libro también de Arturo Taracena, ¿ya? Que se llama Etnicidad, Estado y Nación en Guatemala de 1808 a 1944. O sea, cómo se ha consolidado el concepto de Estado. Porque el concepto de Estado que conocemos ahorita acá no es un concepto nuevo, es un concepto de Estado que se fue construyendo con la adopción de la cuestión de la ciudadanía, la cuestión constitucional, ¿ya? O sea, toda esa cuestión que viene del siglo XVIII con la del siglo de las luces en Europa, como Guatemala lo asumió después de los procesos de independencia. O sea, lo pongo así entre comillas, ¿no? Entonces, precisamente sobre esto habla este libro. Entonces, acá el comentario es, o sea, esta es una reflexión personal, que el proceso de construcción de la ciudadanía en el Estado de Guatemala se ha visto marcado por diferentes aspectos. Que van desde la composición étnica del país, ¿ya? Porque eso ha sido muy fundamental y esto ha marcado la diferenciación social y en una Guatemala muy racista. Esto ha dado lugar a una ciudadanía diferenciada que prevalece hasta nuestros días. Es decir, cómo se analiza ese concepto de Estado, ¿ya? Y esa ciudadanía que es una ciudadanía muy profunda, mente diferenciada y racista. Según el estudio, existe aún una marcada segregación que se manifiesta en el acceso a servicios públicos y el escaso acceso a la justicia. Si no, veamos a nuestra Guatemala de hoy, de que se está priorizando, pues, bueno, corrupción, garantizarse inmunidad al momento de estas cuestiones de... Lo podemos ver. La cuestión de la elección de los magistrados, quienes están detrás. O sea, vemos una situación muy compleja, ¿ya? Pero, ¿qué está pasando con el resto de la población? Nos están lanzando a unos servicios de salud carentes, a unos servicios de educación. Veamos las escuelas públicas cómo están. Veamos si todos tienen acceso a los mismos servicios, ¿no? Y veamos el acceso a la justicia, si está garantizado para todos de manera igualitaria en Guatemala. Entonces, sí es cierto de que hay una ciudadanía diferenciada, ¿ya? Y muy, muy diferenciada en el país, ¿ya? Entonces, en todos los aspectos. Lo podemos ver desde la cuestión étnica, lo podemos ver también desde el punto de vista de género, etcétera, etcétera. Entonces, esta es mi humilde opinión. Pueden coincidir y no pueden coincidir, pero es mi opinión. Entonces, estoy asumiendo eso. Y esto lo hice después de haber leído estos libros. Entonces, está la ficha electrónica. Ya, la ficha electrónica le podemos consignar, pues, primero, vamos a registrar los datos, ¿ya? De la página. Esto ya se los había mencionado. Es necesario colocarle también qué fecha se consultó por si el sitio deja de circular. Entonces, para que nosotros sepamos que sí existió, entonces, hay que colocar también el URL o el DOI. Esto ya lo vimos cuando vimos el sistema APA, ¿ya? Entonces, pues, bueno, tenemos los apellidos del autor, el título. Si hay un editor, también hay que colocarlo. La dirección electrónica y la fecha. Entonces, tenemos aquí, esta es una revista. Entonces, esta revista cubre el periodo entre enero y junio del año 2020. Y el título de la revista es, del artículo es la revocatoria del mandato a nivel subnacional en Argentina, normativa y casos. Ya busqué ejemplos para derecho. Cuestiones constitucionales. Este fue publicado en la revista mexicana de derecho constitucional número 42 y se recuperó el 24 de enero del 2020. Entonces, tenemos aquí las cuestiones, la dirección electrónica para que ustedes puedan revisarla. Si existe, ahí está. Y es una de las revistas que tiene mucha información, no solo de México, sino que a nivel general. Y tiene sobre Guatemala también, ¿ya? Tenemos también, están las fichas hemerográficas, ¿ya? Estas, las fichas hemerográficas son fichas de periódicos y de revistas, ¿ya? Entonces, vamos a colocar el título del periódico, el año en que se publicó, ¿ya? El número de circulación donde fue impreso, podemos colocar también los datos del autor del artículo, colocar el título del artículo. Entonces, tenemos aquí, el autor es Hernández Mayen, Manuel, el nombre del artículo, la alianza oficialista busca elegir candidatos afines a Gustavo Alejos para la corte de apelaciones. Ya vieron ustedes qué pasó. El título de la publicación, pues, es el periódico es Prensa Libre, el lugar en la ciudad de Guatemala. La edición fue la fecha, ¿no? Del lunes 24 de febrero del 2020 y está en la página 26. Les estoy hablando de la versión en físico. Aquí tenemos, esta es de una revista. Entonces, tenemos el autor es Lago Montero, José María, el nombre del artículo, el control judicial de la actividad administrativa, financiera y tributaria, una nota codificadora. Título de la publicación, salió publicado. Este es un boletín que entra también dentro de lo hemerográfico, boletín mexicano del derecho comparado. El lugar de la publicación es la Ciudad de México, ya no es Distrito Federal de México, fecha enero-abril del año 2002. Está entre las páginas 115 y 166, ¿ya? Tenemos también la denominada ficha mixta, que es una combinación entre la ficha cita textual y el comentario también, ¿ya? Entonces, a esta se le conoce como, es mixta, se le puede conocer también como combinada, ¿ya? Entonces, combina la cita textual y nuestra postura. En la parte inferior se realiza un resumen, ¿ya? Que sintetiza, relacionado siempre con la temática que habíamos, que se trata en la parte superior, ¿ya? Entonces, esto es, pues, nos ayuda a organizar, pues, la idea central que queremos dar a conocer y podemos asumir una postura. Entonces, tenemos acá el, ¿cómo se llama? El libro. El autor es Francisco Villagran Cramer. ¿Sí está? Son libros que sí existen, les dije. Biografía Política de Guatemala, volumen 2, es el título, Años de Guerra y Años de Paz. La editorial es de las ciencias sociales, ¿ya? Entonces, acá se puede colocar el título, es el azúcar, ¿ya? Entonces, la cita, entonces, aquí estamos hablando de la cita textual y abajo está el comentario. En cuanto al azúcar, la gremial de azucareros no representaba directamente a los productores, sino fundamentalmente a los ingenios, ¿ya? Que en este caso tenían un doble papel, como productores de caña de azúcar y como comercializadores del producto. Intervenían activamente en el mercado interno y externo sin tutela del Estado, ¿ya? Entonces, esto lo dijo Villagran Cramer y está en la página número 100 de ese libro. Entonces, el comentario es, esto fue, aquí no les había especificado, entonces, abajo ya les especifico en el comentario que hago. Durante el gobierno del general Chele Eugenio Laujeros García, que gobierna Guatemala entre 1974 y el 78, la producción azucarera tuvo un fuerte impulso, del cual salieron beneficiados las esferas comerciales de los ingenios ubicados en la costa sur de Guatemala, quienes hasta el día de hoy controlan dicho mercado que concentra sus riquezas en manos de pocas familias. Entonces, si ustedes salen de la ciudad de Guatemala y se van a la costa sur, vemos que casi de Palín, Escuintla hasta Retaluleu, todo está, todo es caña de azúcar. Entonces, son las tierras más fértiles, pero todas esas ganancias que produce la producción azucarera no están en el estado de Guatemala, se quedan en un pequeño, ahora se llama, están asociados en Azazgua, se llama la organización que tienen estos azucareros. Y entonces, pues, hay deterioro de medio ambiente, hay un montón de cosas. ¿Y cómo nos llega el azúcar a nosotros, el precio del azúcar a nosotros hoy en día? ¿Cuánto vale una libra de azúcar? Les pregunto. ¿O no saben? Cuatro quetzales. Y la estamos repagando. Estamos repagando el azúcar y Guatemala es el país de Centroamérica que más azúcar produce. Y entonces la pregunta es, ¿por qué la estamos repagando tanto? Entonces, vemos que la producción no es igual a distribución. Las bondades de la producción azucarera, entre comillas, ¿no? Entonces, si vemos que esto se comenzó a configurar desde la década de los años 70 y vemos que hoy en día todavía sigue la situación. O sea, tenemos problemas a muy largo plazo. Entonces, estas son las, ¿cómo se llama? Estas son más o menos las fichas que podemos, hay más fichas que podemos ir utilizando, ¿ya? Pero considero que estas son como las más importantes que ustedes pueden conocer. No sé si tienen alguna pregunta. ¿O todo quedó claro? ¿O todo quedó claro? ¿No? Licenciada, una pregunta. A ver, dígame. El comentario de esta ficha mixta es nuestro, ¿verdad? Es con nuestras propias palabras, con un resumen de lo que te necesitas. Sí. Debemos asumir posturas. A veces no nos gusta, pero sí, sí a veces debemos de hacerlo. ¿Alguien más? ¿O todo quedó claro como el río Villalobos? ¿Todo correcto, Licenciada? Bueno, entonces, lo dejamos ahí y nos vemos el próximo día de clases. Gracias. Gracias.